Quería rescatar por ejemplo el área establecida de cacao. El cacao es un árbol que produce un fruto del mismo nombre y que se utiliza como ingrediente para alimentos, entre los que destaca el chocolate. Para fortalecer la producción de este, se culminó con el proceso de constitución de la cooperativa Cacao Taburete de RL en Santiago de María, con el acompañamiento de Cáritas y la Alianza Cacao. Que estamos fortaleciendo a 500 agricultores quienes están digamos trabajando el cacao, ahorita tenemos actualmente sembrados 720 manzanas en todo digamos este territorio de la diosa y de Santiago de María. Solo en el departamento de Úsulotá, 500 agricultores están trabajando en 700 manzanas de terreno distribuidas en los municipios de San Agustín, San Francisco Javier, Berlín, California y Santiago de María. El objetivo es que se convierta como un centro de producción de todo digamos alrededor de lo que es el departamento de Úsulotá. Con la inscripción legal de los miembros se logrará el establecimiento de un centro de producción donde se acopiará el grano para posteriormente comercializarlo. Actualmente su precio en el mercado es de 130 dólares el quintal de cacao lavado, mientras que las mil libras de cacao fermentado se venden entre 170 y 180 dólares. Este es su reporte de Televisión Santiago, Gloria Carranza, Telenoticias 21.